De la costa, la diurna del sol, la diaria serena, soponante intensa, de la diaria fresca, a regnare la festa, vederla costa, la diurna del sol, la diurna del sol, la diurna del sol, la diurna del sol, la diurna del sol. Oh, soledadio, afronte a te. Oh, soledadio, soleil, afronte a te. Afronte a te. Afronte a te.